La influencia de la luna me ha hecho descubrir Que la noche manifiesta todo su poder en mí Mis amigos sospechaban que yo no era normal Soy el raro de la tribu al que todos miran mal Cuando la noche se enciende la realidad se sumerge La luna llena brilla sobre mí Aléjame de las sombras, hazme fuerte para soportar Lo que me acecha en la oscuridad Bajo la atenta mirada del falso ser normal Voy derribando fronteras, intentando mejorar La pasión y los deseos se hacen realidad Bajo la luz de la luna todos brillamos igual Cuando la noche se enciende la realidad se sumerge La luna llena brilla sobre mí Aléjame de las sombras, hazme fuerte para soportar Lo que me acecha en la oscuridad Yo, 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 yo Ya, yo, yo Yo, yo Yo, yo Luna llena brilla sobre mí Hazme fuerte para soportar Luna llena brilla sobre mí Hazme fuerte para soportar Lo que me hace ya en la oscuridad